Ay Ya monté mi comedor, especial pa' las mujeres Pa' que se alimenten bien y no sufran de esta anemia Así es, así es, así es, así es Sí, 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 come mucho, come mucho Ay amor, antonizando, arrasando Ahora todas las mujeres, me buscan por donde quiera Ahora todas las mujeres, me buscan por donde quiera Pa' que le venda mi carne, pa' que le saque la anemia Pa' que le venda mi carne, pa' que le saque la anemia Así es, así es, así es, así es Sí, 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 come mucho, come mucho Ay, chico de bichierre Oye, chucho Saludame a Héctor Tito Monción, allá en Santa Cruz Ahí nació Neyes Ayer tarde fue María Y me comproban de libra Ayer tarde fue María Y me comproban de libra Ella dice que mi carne le da mal este barriga Y le emploja la rodilla Y la nariz ya se abre Los oídos se la tapan Y los cabellos se inclinan Y los ojos para arriba Y la boca está llorando Así es, así es, así es, así es Sí, 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 sí Come mucho, come mucho Ay, 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 ay Ahí, lindo Almanza Oye Jaime en PH